¿Qué es el alimento de su abuela? En la actualidad han ido en degusto o en desuso y pareciera que hoy en nuestro plato llevar frijoles es un aspecto de pobres, de personas muy pobres, muy precarias, sin embargo eso es menosprecio de nuestro platillo gourmet. Hoy en Certezas y Paradojas hablaré con Pepe Román sobre su investigación, sobre sus investigaciones en torno al platillo mexicano, a lo que comemos y lo que nos llevamos del plato a la boca. Acompáñame. Acompáñame. Entre la producción más reconocida del doctor José Román Está el estudio diametral de la comida, que no es el del recetario Sino del estudio, de la investigación de la comida mexicana Y justo en ese tema me salta una pregunta Que es, ¿revisar la comida mexicana también nos permite revisar el identitario nacional? Sí, así es Edgar Hay dos grandes líneas sobre las que se puede construir la respuesta a este tema Una es de que toda la cocina mexicana, la cocina tradicional Está construida sobre maíz, frijol y chile Sea Baja California, sea Zacatecas o sea Yucatán Vamos a encontrar estos tres elementos como parte esencial de esa comida Que nos identifica a todos como cocina mexicana Pero justo a partir de ahí empieza una diferencia por regiones En función de clima, en función de cultura, en función de técnicas de producción De procesos de transformación de esas materias primas en alimentos Y eso va dándole ya un sesgo muy particular a estas cocinas Que van hablando de identidades también regionales Pensamos en el sureste de México Y todo lo que tiene que ver con chile manzano Con chile habanero El chiltepín, el amachito Todos estos chiles son muy propios del sureste de México Y nos hablan de salsas que nada tienen que ver Con lo que es la producción de chiles, salsas, moles, adobos Que se hacen por ejemplo en Zacatecas Prácticamente el centro norte de México Donde está Zacatecas como el gran enclave Cambia completamente esa identidad Y que hasta la misma disponibilidad de recursos hidráulicos Fecundidad de la tierra Tradiciones agrícolas de origen prehispánico Que hubo antes de la conquista en estos lugares O no las hubo Son parte de ese condicionamiento Y eso nos va dando una identidad Por supuesto muy distinta Entonces esta cuestión de revisarlos La identitaria alimenticia Está reconectada o conectada con otros estudios Como el estudio del patrimonio Así es Y que lo vemos por ejemplo Cuando se habla de lo que es el tema De la cocina tradicional O las cocineras tradicionales Piensa uno en las cocineras tradicionales en Michoacán Se va uno al mundo purépecha Piensa uno en cocineras tradicionales de Oaxaca Se va uno al mundo zapoteca O al mundo mije O las de el mundo veracruzano O las totonacas o las huastecas, etc Piensa uno en Zacatecas En Durango, en Chihuahua Donde no son grupos indígenas Son las comunidades en donde la cocina radica En los grupos mestizos que se forman Ya con todos estos movimientos Que desde el periodo nuevo hispano Van implicando el desplazamiento De grupos indígenas hacia el norte El asentamiento de españoles, portugueses Pero también la cultura que de África Nos llega a través de las Antillas y del Caribe Y que es parte de una mezcla Que nos da otro carácter y otra identidad Creo que aquí Hablar de esas identidades Vistas a través del patrimonio cultural Perfectamente permite reconstituir El tema hasta de cómo se generan Los sistemas de abasto y conducción de agua Cómo se da toda la dinámica De la comida y los ciclos rituales Cómo está asociada la comida Y las estructuras de poder Y el problema de la política Por supuesto Y todo esto pues tiene también Como gran trasfondo El tema de la alimentación Y el patrimonio cultural Bien, seguro que Cada que se lleve un bocado a la boca Pensará que no es una casualidad El gusto por lo que usted está comiendo ¿Qué es lo que usted está comiendo?